la segunda mundial es un periodo que atrae como polilla a mucha gente en su conocimiento y reconocimiento es un lugar cumbre del siglo 20 y de la historia de la humanidad con enormes batallas gustavitado midway africacorps la batalla al atlántico grandes personalidades rommel manstein montgomery paton eisenhower zuckoff con y f stalin eisenhower sería presidente pero presidente muchas personalidades muchas circunstancias muchas batallas muchos elementos como el conic tigar como el mes a mis dos seis dos la ue 1 2 serman circunstancias en fina y muchos lugares armas batallas y estrategias la viscria que la doctrina de ataque profundo muchos elementos que están en los presupuestos están la soa del holocausto la destrucción industrial del enemigo así consignado ya sea los judíos los gitanos todos los socialdemócratas los comunistas y esta portada de arnold j tommy está el asunto de la operación barba roja con digamos la participación de muchas gentes de europa para ese elemento de mediados del año mil novecientos cuarenta y uno que bueno está acompañado probablemente de lo que viene en el rompe hielos de victor sumoro fue un libro fundamental e importante pero este libro no va de batallas no la batalla está bien y es el campo fundamental de la segunda mundial porque como todo el mundo dice es una guerra y la guerra se hace con batallas se hace con armas se hace con fusiles se hace con tanques se hace con logística también y aquí entramos en el asunto importante que está detrás de los combates arnold j tommy tuvo un momento de revelación cuando se dio cuenta de cómo era posible que los alemanes tuvieran a las mujeres en casa en el periodo de la segunda guerra mundial cuando en el periodo de la primera guerra mundial en países como el reino unido en eeuu parte de la mujer había ocupado el lugar en las fábricas que habían tenido los hombres porque los hombres en el reino unido habían perdido muchos la vida como chinches en el frente occidental en batallas como hubertún en paschendel en iprés y por lo tanto digo esas batallas no porque participaron los británicos sino batallas donde se perdió muchas vidas las batallas del marne del som muchas batallas en el frente occidental en el que cientos y cientos de miles de bajas por ambos bandos eran no todos muertos pero incapacitados heridos luego se vio después de la primera guerra mundial con muchos que necesitaron prótesis que estaban desfigurados con amputaciones de extremidades unas cosas horribles una forma de impacto perdurable y esa ausencia en las fábricas hizo un pacto subleticio y sobrevenido respecto a las mujeres que tuvieron la posibilidad de incorporarse en el mercado laboral pero en alemania en la segunda guerra mundial no había nada de eso y necesitaban la incorporación de esclavos de la europa controlada por hitler porque a veces opera una forma de pensar bastante curiosa lo mismo que los soviéticos en este periodo del año 41 45 pensaron que una derrota militar conllevaba la revolución lo mismo que supuestamente una derrota militar en el año 16 17 llevó a un elemento revolucionario que en principio eran ellos mismos los que se vinieron beneficiados pero no querían que el mismo camino transitado fuera el que siguieran otros hasta el punto de incorporar discursos más propios del fascismo ruso paneslavo que del comunismo marxista de stalin o de lenin del partido bolchevique reconvertido en el partido comunista de la unión soviética pero en alemania en alemania tenían una percepción distinta colectiva respecto a la que había pasado la primera guerra mundial en el año 17 18 en tanto en cuanto pensaron que la estrechez económica era lo que había llevado a la revolución del 17 y luego a la del 18 con las revueltas aquellas en kiel y que obligaron a entregar el gobierno a los socialdemócratas y que sumeran el marrón de enfrentar a los protocomunistas de los espartaquistas y comerse el marrón de asumir el tratado de resaños y todo aquello la idea que tenía hitler curiosamente y el partido nacional socialista era que cuanto mejor fuera el nivel de vida y que no notaran en ningún momento que estaban en guerra era mejor para mantener el espíritu bélico lo cual eso conllevaba que hasta el año 44 y con la incorporación de stil de el supuestamente arquitecto y como así pasó después en los juicios el únicamente arquitecto de los sueños erótico festivos para la arquitectura del berlín futuro de nueva germania en digamos que fue el que permitió en el año 44 la elevación del nivel de producción militar cumpliendo en el año 44 45 más o menos cien por cien es más hay en el año 45 4 sólo cuatro meses hay más producción que en el año 41 y 42 lo cual es alucinante y sobre todo cuando las reservas en materias primas estaban del lado de los de enfrente lo cual indica algo sorprendente a anul j tommy respecto a ese ese inicio respecto a el asunto de de la fabricación en la logística de la industria de apoyo y soporte a las circunstancias militares ya sea en el frente en el combate porque es necesario suministrar muchas cosas al ejército y para eso es necesario una estructura económica muy rica y desarrollada ese es el asunto hasta la circunstancia de la guerra total después de la derrota no se empieza a carburar en tendencia hacia la maximización de todas esas circunstancias y por eso es interesante porque trata de desengranar ahora no j tommy la europa de hitler es decir cómo se estructuraba socioeconómicamente todo ese espacio primero la europa de hitler que se circunscribía a alemania hasta el año 39 aunque fue incorporándose algunos elementos como todo lo sabe en el tema de la elderanschluss en austria en el tema de los sudetes o con la incorporación de bohemia y moravia como protectorado y luego evidentemente a partir del 39 todo lo que va sucediendo con el elemento de polonia y luego todo lo que va evolucionando alemania tuvo la idea de mantener el estado de vida como si fuera la paz y hasta el año 44 los alemanes no empezaron a notar que estaban en guerra bueno si notaron el tema de los bombardeos y todo esto pero es socioeconómica a nivel de calidad de vida no lo notaban no lo notaban y eso era a costa de drenar recursos del resto de europa la europa sometida a la que cuando iban las tropas alemanas entraban en esos países y capturaban las reservas por supuesto del banco central eso se da por supuesto capturaban en cierta mano de obra que iba esclava voluntaria entre comillas a en los campos de concentración en donde se fabricaban muchas cosas como se puede ver en la película la lista de sindler con aquel sindler que cogía gente para las fábricas que estaban adheridas a los campos de concentración y también de exterminio como elementos de fabricación de muchos muchas cosas incluso también las wunderwaffen las wunderbar como eran las wunderbar que las wunderbar cosas sueños de gente que en principio estaba demasiado diversificado y en vez de hacer su ataque a yo rey en ciertas armas eran muy técnicos muy prácticamente los alemanes hacían las mejores armas para la siguiente guerra eso pasó en la primera guerra mundial y pasó en la segunda que prácticamente estaban haciendo las guerras que serían las de la guerra fría las armas de la guerra fría en buena medida están en los dibujos de los diseñadores de los alemanes en la segunda guerra mundial pero son cosas que pasan y ayudarían sin duda a distribuir demasiado así el abanico en los recursos escasos siempre escasos para la potencia central territorialmente hablando que es Alemania lo cual también contribuiría a ese suicidio tecnológico a la derrota en la guerra ya sea Francia los Países Bajos Bélgica, Dinamarca, Noruega por supuesto Yugoslavia, Grecia también incluso con Italia la forma de mangoneo para tratar de sobre la base de la liquidación de su forma de vida sostener sostener con lo que los demás se sacrificaban sostener la calidad de vida de los alemanes de los alemanes que nos daban en los campos de conservación evidentemente eso es un elemento que a Arnold J. Toynbee le lleva a escribir este libro que es muy interesante y vamos a hacer una pequeña revisión del índice porque viene una estructura política de la Europa de Hitler, la primera parte habla de Alemania, del año 39 al 45, del concepto de orden nuevo, la SS y el orden nuevo, la administración luego evidentemente habla de categoría de los territorios, incorporados, colocados bajo un jefe de administración civil abregados, ocupados, zona de ocupación hay muchos elementos interesantes como los aspectos legales porque también era un estado con derecho a pesar de que fuera más cortocircuitado que un arbolito de navidad y sus luces el trato alemán a los judíos luego habría esta segunda parte que sería ya más centrado por ejemplo, primero será un contexto la estructura económica de la Europa de Hitler la planificación, la estructura de los controles económicos la industria y las materias primas alimentación y agricultura el tema del trabajo el tema de los transportes, las finanzas y luego una parte tercera desgranando lo que fue cada país en concreto hablando de Italia el primero, el más fiel aliado a pesar de que luego hubo problemas como que, bueno, pues una... quítame aquí a esas pajas pues Mussolini tuvo celos de Hitler respecto a lo que hizo o no hizo para, bueno, hacer lo que... lo que quiso, lo que le dio la gana desde Albania para tratar de conquistar Grecia porque él también era un grande obligó a Hitler a desviar recursos para la ocupación primero de Yugoslavia y después para evitar que los italianos fueran... digamos que los griegos acabaron por acompañar a los italianos en su retirada a Albania a ver si iban a entrar los griegos en Roma lo cual habría sido incómodo para Mussolini, ¿verdad? evidentemente ahí está el asunto de Italia como parte cuarta tenemos Francia porque Italia y Francia serían los dos elementos centrales entre los derrotados victoriosos derrotados victoriosos ambos porque, digamos que en el año 43 cuando hay la retirada de Mussolini por el Gran Consejo Fascista llevado al Gran Sasso aquel complejo hotelero rescatado por Otto Scorsini la creación del Estado de la República de Salo la República Social Italiana en el otro lado había una Italia que se reconstruía y que estaba en teoría de lado de los aliados lo cual es curioso porque también pasó con Francia con la Francia de Vichy y con la Francia libre de De Gaulle a pesar de que luego al movimiento francés libre en teoría se aceptó aquello que fue liberada por sí mismo el 26 de agosto del año 44 pero bueno, pues aquellas cosas que pasaron evidentemente se desgrana todo el tema de Italia en la parte tercera y luego la francesa en la parte cuarta y luego en la parte quinta se habla de los países ocupados de la Europa Occidental como Bélgica, Países Bajos Luxemburgo, Dinamarca y Noruega en la parte 6 se habla de los países ocupados y satélites de Europa Oriental Polonia, Ostland, Finlandia, Checoslovaquia Hungría, Rumanía, Bulgaria Ucrania, Yugoslavia, Albania y Grecia es un libro muy interesante que desgrana todas esas circunstancias de la vida social, económica e industrial de la Europa en esos periodos en el año 39 a 45 fundamentalmente que permitieron la estandarización del nivel de vida en Alemania de que los alemanes no vieran esa forma digamos que esa diferencia de concepto que tenían los soviéticos y los alemanes de lo que no querían ver de lo que querían evitar a toda costa de lo que estaban dispuestos a hacer para evitar caer en ese escenario ignominioso en el que preveían que la derrota era inevitable los alemanes tenían esa idea tenían la idea de que una pérdida de la calidad de vida llevaría a los alemanes a la insurrección y a la caída del régimen y a la derrota militar y por lo tanto tuvieron esa idea sobre todo también acompañado con la idea dogmática de que las mujeres estaban en casa para procrear nuevos arios la mami alemana típica tenía que estar casada con su hermoso ario SS o de la Wehrmacht ahí teniendo una casa teniendo sobre todo la idea de el Lebensraum de ir hacia el este y hacer granjas colonias y todo eso en el nuevo espacio que esperaban colonizar pero mientras tanto las mujeres tenían esa idea y digamos que había una pérdida de la competitividad por decirlo de manera económica de la economía alemana que debía ser surtida con transfusiones de los países conquistados ya sea a occidente o a oriente y eso fue parte de la estructura económica y de las razones profundas por las que también no maximizaron la capacidad industrial y económica que tenía Alemania por lo demás desnutrida en cuanto a materias primas y además luego estaría el asunto militar con una pléyade de proyectos que sería absolutamente aberrante muy bonito para los coleccionistas muy bonito para los frikis de la diversidad y el gusto pero para una guerra eso no eso no funciona por eso el T-34 sería el más funcional a pesar de que probablemente a futuro alguien que hubiera vivido en la época actual habría puesto una queja al sindicato por maltrato laboral en esas condiciones absolutamente aberrantes dentro del tanquista y de los tripulantes del T-34 pero por eso precisamente les gustaría muchísimo muchísimo el Sherman en tanto en cuanto era otro concepto de tratar de cuidar y mimar al tanquista y a la tripulación del tanque porque los Estados Unidos tenían otro concepto de lo que era el vivir bien y el concepto del estatus del ser humano diferente del que tenía el ser humano en la Unión Soviética de los años 30 y 40 recordemos que Rokosovsky en el año 40 todavía estaba en un hulag le llevaron a un baldeario en la zona de la ciudad que obtuvo los Juegos Olímpicos Sochi le llevaron a Sochi a Rokosovsky y digamos que ahí estuvo tratando de asearse para no padecer un por diosero ni alguien salido de un campo de concentración no por dios y inmediatamente le llevaron al frente y le dieron el mando de algo esa conceptualización es importante en cuanto subyace dentro de esa forma fresco de tapiz que nos establece Arnold J. Toymy en la Europa de Hitler respecto a todas estas cosas que no están en el campo de batalla no están en el frente pero son importantes no solamente se gana con balas no solamente se gana con tanques se gana también con estudiabacles se gana también con mujeres y hombres en las fábricas de construcción de esas armas y también de la logística de ese lugar al frente y también evidentemente con los suministros alimenticios y todas las diversas clases de elementos que permiten la vida tanto en retaguardia como en el frente y todo eso englobado debe de considerarse para establecer por qué se produjo esa guerra esa segunda guerra mundial tal y como se desarrolló formalmente en Europa entre el año 39 y el año 45 por lo tanto recomiendo vivamente a todos los que les interese el tema del frente se alejen un poquito de las batallas y se acerquen a libros como este la Europa de Hitler para entender un poco más el contexto socioeconómico el contexto industrial comercial porque es interesante el tema comercial dentro de los países ocupados y como se establecía esa relación todos son elementos muy importantes y no son elementos que están no son parte integral de ese conjunto de piezas que dan sentido y explicación a lo que sucedió en Europa en esos años de la segunda guerra mundial y explican qué sucedió para lo que ocurrió ya lo más conocido y lo más epidérmico como son las batallas las personalidades y todo eso pero debajo la subestructura en la infraestructura están todos estos conocimientos que merecen atención y merecen ser conocidos por el público y sobre todo para la gente que le apasiona la segunda guerra mundial le apasiona el periodo le apasiona lo que sucedió en aquellos momentos este es un libro que es absolutamente imprescindible la Europa de Hitler Arnold J. Toynbee y sin más Esquerri Casco Agurirat Venti Helpian